Esta se llama Toro Mona. Para la mayoría de las personas, un vaso, un envase, una caja de huevos o una botella de plástico vacía es basura. Pero para la artista peruana Patricia Camet es algo a lo que se le puede sacar provecho. Su muestra Guacamets en la Galería del Paseo de Lima expone el consumo masivo y la excesiva generación de desechos plásticos que generan las sociedades modernas mediante diferentes figuras de cerámica. Estoy haciendo esculturas a partir de residuos plásticos y quiero que cada uno pueda inventar la narrativa. Mi referencia siempre tiene que ver con las esculturas antiguas precolombinas e incas del Perú. La muestra consta de 38 esculturas pero en su taller cuenta con más de 600 moldes de yeso que ha creado desde 2007. Entre las figuras están además algunas con formas de frutas y animales. Creo que es la época del reciclaje, creo que es la época de tomar conciencia con el medio ambiente a todo nivel. Creo que estamos en esta época donde el reciclaje es importante y a todos los niños, desde niños, ya estamos comenzando a cuidar un poco más el medio ambiente. Entre 2011 y 2018 la artista también presentó su obra Emoticons, reciclando basura plástica, fabricando moldes y creando expresivos rostros. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.